Roca sobre roca Piedra sobre piedra Testigos y culpables de una época revuelta Se morderá la cola esa culebra siempre inquieta Si a mí me lo preguntan Quiero pan, no metralleta Condenados que defienden su condena Utilizan la arrogancia como bandera El espíritu de Atila corriendo por sus venas Piedra no dejarán sobre piedra Pero después del desamparo siempre queda Tierra fértil donde volverá a crecer la hierba Piedra no dejarán sobre piedra Viento huracanado la casame la revienta Pico y bala cuesta abajo envuelta en llanto Hecha leña después de tanta histeria De haber fumado piedra con cincel Está grabado que esto se regenera Inventarán un dios para hacer la guerra Ignorando la voz de su propia conciencia La pesadilla que se vuelve realidad La pesadilla que se vuelve realidad a la fuerza Este es como incidio de que el retorno del país a sí mismo no puede ser sino a través de su conciencia A través de su conciencia como país Resiento el que un líder extranjero me diga a mí como venezolano Cuál es el camino Tenemos que ponernos sobre nuestros pies Tenemos que curarnos de sueños Tenemos que curarnos de deformaciones y de mentiras Y esa es la labor de la inteligencia Esa es la labor de la confesión Esa es la labor de acercarse al país Y verlo con amor y con frialdad Con deseo de servirlo y de entenderlo No con el deseo de actuar sobre él de una manera mágica Y reconozco también que por cuestiones circunstanciales Venezuela se ha olvidado un poco de sí mismo El problema no es material El problema es mental y emocional El problema es mental y emocional El problema es mental y emocional Roca sobre roca, piedra sobre piedra Testigos y culpables de una época La revolta se muerde a la cola Esa culebra siempre inquieta Si a mí me lo preguntan quiero pan No me trayeta Emilio desde el piano dijo Horacio, dale nota Yo le dije si va, puse la pela a la zeta ¿Cómo ayudamos a darle fin a tu esternet? Zapatico a tus zapatos, rimas nuevas ¿Por qué no? Viento huracanado, la caza me la revienda Pico y para cuesta, vamos envuelta en llanto hecha leña Después de tanta histeria, ya me he fumado piedra con cincel Está grabado que esto se regenera Cuando se crecerá los ojos, no sé qué será la hierba Cuando se crecerá la hierba Cuando se crecerá la hierba Sucrido Es una tarea que les incumbe Es una tarea que les exige la historia Y que les exige el tiempo las más hermosas, las más importantes y las más heróicas tareas que fue ofrecida nunca a una generación de venezolanos.